El emperador romano mandaba en todo el imperio soldados armados con espada y con el estandarte la isla romana. Iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, sin que falte nadie. Se le traía del campo si él estaba solo. Siempre había informantes. Y decía, a ver fulano, vos estás aquí, ¿dónde está tu hijo? Y se iba a venir y le traía que estaba escondido ahí por un árbol. Venga, todo, todo. Y cuando están todos, están todos, decía. Él decía los centuriones, están todos, todos, decían los informantes. Nadie falta en esta aldea, son 200, 200 personas, muy bien. Todo parado, todo el mundo parado. Taz clavaba así dos metros y medio el estándar de Roma. Decía, Julio César es el Señor. Todos, cuatro quedan parados. El hijo de ese Señor era uno. Jesús es el Señor. Venga, venga, tráenle a aquel acá. La cabeza rodando, la mamá llorando por su hijo a otra aldea. Así se pillaba quien era cristiano. Jesús es el Señor. Él es el dueño. Por eso es que suelo decir que cuando alguien, si Dios le tocó de verdad, y yo digo, pase adelante a declarar que Jesús es el Señor, aunque haya un soldado con espada semejada, esa persona va a pasar. Y va a decir, yo soy de Cristo. No vaya a jugar a lo de Pedro. Agradecerle a Dios que no tenía esa experiencia. Pero Pedro me dijo, si todos te negarán, yo no te ganaré, moriré por ti. Y Dios, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Entonces, no vaya, voy a decir, será que yo voy a buscar allá. Vos sabés qué tenés que hacer hoy, depender de Cristo. Y si te toca, ojalá que no, pero si te toca o nos toca a alguien de nosotros, dependamos del Espíritu Santo. Eso para mí es la paz absoluta. El Espíritu me hace ocurrir. Ahora Jesús hace una pregunta que a mí así, así está en mi cabeza de vez en cuando, no siempre, pero ayer y hoy estuvo así. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Sabes qué significa Jesús de mi Señor? Yo hago todo lo que Él dice. ¿Dónde? Con mi pareja, con mi profesión, con mi diversión, con mi sexualidad, con mi matrimonio, con mi trabajo, con mis posesiones, con mis ambiciones. No es por obra, es que la fe sincera nos va a llevar a ser una. Yo te pregunto, escucha que nadie. Pues yo me pregunté, 21 años pastor yo soy. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿soy cristiano yo? Yo soy cristiano.